¡Suscríbete al canal! 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 Y las centrales obreras a través de su representante, que es miembro del Consejo Nacional de Salario Mínimo, solicitó una reunión extraordinaria del Consejo para los efectos de analizar si es factible, si se cumple la hipótesis legal condicionante en relación a que exista una alta y elevada tasa de inflación y que haya un desequilibrio en las condiciones económicas. Entonces eso permita que el Consejo analice, previo informe técnico del Banco Central del Paraguay y el Ministerio de Hacienda, un reajuste y ese reajuste sea sometido a consideración del Poder Ejecutivo. Los trabajadores están pidiendo aproximadamente un 30% de reajuste. Y nosotros tenemos que ver si eso condice con la realidad económica y con los informes técnicos. Si estamos hablando hoy de un 9.3%, estaríamos hablando más o menos de que el salario mínimo para actividades diversas no especificadas podría ser reajustado a 2.500.000 guaraníes. Bueno, es justo y necesario que se ocupa y ha llevado ya polla de misa. Ajá, va a ir con estudiar poco estereínticos y cuál es el salario mínimo de jupita, pero yo pido a la combustible, yo pido a la entera, es la canasta básica familiar. ¿Qué era? Pues este, de la noche a la mañana, pero ojalá, digo, ayer malo mitad, ya burro resante, entero más ando y pandas, ahí malacaba yo resante. Entonces, todo yupi mila salario, a ver y pecha, oye, el pueblo. Bueno, Música ¿Qué triste se pone el día cuando amanece y está lloviendo? Mi corazón angustiado suspirando por tu cariño Te veo a través del viento frío que llega al amanecer Y me pregunto, ¿dónde estarás? ¿Por qué me dejaste sola si vos sabes que te quiero tanto? Te quiero más que a mi vida, tal vez por eso que no te importa Saber que mi pobre alma se va muriendo sin tu calor Vuelve a mi vida, te esperaré No comprendo, amor mío, por qué me diste tanto cariño Si pensaste un día dejarme sin ti Seguiré yo esperando que llegue el día en que pueda verte Por lejos que vayas, no te olvidaré ¿Por qué me dejaste sola si vos sabes que te quiero tanto? Te quiero más que a mi vida, tal vez por eso que no te importa Saber que mi pobre alma se va muriendo sin tu calor Vuelve a mi vida, te esperaré No comprendo, amor mío, por qué me diste tanto cariño Si pensaste un día dejarme sin ti Seguiré yo esperando que llegue el día en que pueda verte Por lejos que vayas, no te olvidaré Por lejos que vayas, no te olvidaré Muy bien Con el horario de invierno se gasta más Porque hay luz, hay energía eléctrica Por lo menos tú no te olvidaré Porque yo tengo verdad patentado Pues me mandé para mí Nos evitamos Supongo que tenían en fin Y no tenía ganas Pero me gustó Tu mirцо Pero yo quiero Maestro Mientras tanto, de la que te guste, ¡Gracias! 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 ¿Y se convierte en vigencia? Oye o seальный de Alabama Gracias! Sí, ya tiene más o menos 12 a 14 años de vigencia La discografía es importante Oye, o sea, ¿no hay materiales? Oye, Osema, justamente ya por una semana, 15 días, vieron terminar de tejir material bajo y no en nuestra nata en cualquier momento. Estamos trabajando por la técnica y unos detalles de la parte legal también. Entonces, apenas terminemos esa parte, ya vamos a estar poniendo a consideración de nuestros amigos, de nuestro público, de toda la audiencia en general para mirar la aceptación de ese material que tiene. Un estilo que prácticamente nos identifica. Nosotros somos el grupo de avance latino. Normalmente, el campo donde más trabajamos son las fiestas privadas, cumpleaños, casamientos, en la show. Entonces, tocamos de todo un poco, desde folclore, música latina, música paraguaya, folclore latinoamericano, músicas bailables. Nuestro reventorio es bastante amplio, justamente es nuestro disco. Bien surtido, entonces, maestro. A pie a colomitán, porque el lapetín, a ti, a veces, ya está a gusto, maña y me. Aña, gente, de la ña de música paraguaya, donde se mueve a los mexicanos, maña, de los mitán, allá va. Justamente, está lo pensando, es para ella grabata, maña, para ella grabata, entonces, maña, niñe, complicata. Ella grabata, Peña Mopúa, siempre me estaba haciendo más, pero la gente, pues, gente, escucha tu actuación y viene y te pide un disco, teniendo en cuenta las canciones que interpretaste en tu actuación, ¿verdad? Entonces, vamos a grabar un material que practica en global, lo que es el síntesis en nuestro repertorio. Excelente. Gracias. 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 andulantes puras gracias muchas gracias y como dices he dicho las cosas buenas vienen en frascos pequeños pero es así pero antes los discontes puras y pepe frasco de veneno traen una mortal heridas miniaturas bueno este depende de todos los maestros catalino ferreira justamente pero cuaja variados y seguramente una juventud me va a participar de actividad javier gusta atacar cristian ya no hay que tomar esa material de consideración pero tiene un corte diferente la tecnología lleva la sonido son modelos de guitarra depende del captador que tenga la línea yamaha lo que trae gracias maestro ferreira muchas gracias por que se la va a irse y temo me efe va a ir con cada esquina porque tiene un cuadradito y esa bomba para diferentes sonidos me hay que bueno la tecnología entonces el mango ya voy a dejar con trabajo cubre para la actividad javier lleva entonces cuando vea pente movimba bueno muchas gracias a va a pedir otro tema lo me está gustar el agua es el maestro catalino ferreira la y repertorio cuerpo y variado por caparagua ya guaranía tropical música romántico a hoy la chamamé ave entonces lo mitad oye urepeti chamamé entonces kilómetro 11 entonces kilómetro 11 avance latino un día y y y y y y y ¡Vale, Moreno! 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 ¡Vale! ¡Vale, Moreno! 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 Vale, Moreno! ¡Vale, Moreno! ¡Vale, Moreno! 10 gramos! ¡Vale, Moreno! 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 Arco iris! ¡Vale, Moreno! 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 ¡Vale, Moreno!